como bien sabemos hay muchos sistemas operativos designados hacia computadoras de computadoras laptops o sobremesa como están por ejemplo las computadoras de apple y también las windows por ejemplo las de apple totalmente gratis pero designadas hacia estas computadoras pero también está windows windows está destinado para hacia un público específico con diferentes características de hardware pero que también este paga y también está en el linux que por eso es que llega este vídeo este vídeo es para hacer una reseña o un revisado hacia un sistema operativo que se llama ultramarín linux ultramarín linux es una distribución de linux que está basada en pedora y eso hace que se llama está bastante estable fluido y sea bastante bueno por así decirlo lo que haga de sacar es que la interfaz gráfica del usuario bueno y entrando materia cuando usamos este sistema por primera vez nos damos cuenta de que tiene un parentesco a windows 10 windows 11 y por otro lado al cromo es el cromo es en su sistema que está para así decirlo hecho por chrome para destinado a computadoras que no tengan tanta complejidad de que los usuarios se adapte bastante fácil por eso es que el sistema engloba esa parte por eso está destinado para que cualquier usuario promedio tenga un tiempo de experiencia es bastante corto porque él está basado en un poco de minimalismo y también en sistemas más conocidos hace que el sistema sea más adaptativo y llega más público porque llega más público porque el sistema está muy fácil utilizar es muy fácil como que se adaptarse porque ese sistema está mayormente destinado a sus computadoras antiguas que tengan premio un actor un poquito antiguo que tengan obsolescencia programada ya sea por windows porque windows dos veces los hardware por así decirlo son bastante buenos pero el día el windows no funciona en muchas aplicaciones dejan de funcionar porque dependen de las acciones de windows para poder funcionar otra cosa es las configuraciones del sistema y la personalización del sistema no son muchas va bastante limitado porque porque digo esto porque la apariencia de sistemas que podemos cambiar los sitios no sabes que podemos cambiar los temas si podemos cambiarlo pero de una forma más profunda y que no un usuario cualquiera desde las configuraciones puedes hacerlo otra cosa es que también se parece un poquito a android de que tiene algo de cada sistema que es bastante conocido por ejemplo como es el windows pero el android y aquí se funciona con linux pero también sin salirse de la esencia de linux porque porque la potencia de linux hace que el sistema sea bastante bueno también al basarse en linux todas las aplicaciones de fedora le van a funcionar el sistema pero se pregunta por las unas funcionalidades por la cual yo me diría pasar el sistema bueno con simplemente instalar el sistema que vas a poder tener un sistema de automática es que es libre office por ejemplo bueno un sistema automática es lo mismo que powerpoint excel access y todo lo que tiene que ver con el office 35 pero otro plus o un beneficio de sistemas que simplemente al instalar el sistema te trae esto y esto es totalmente gratis y espera lo mejor aún con este sistema de automática si vas a poder abrir activos excel powerpoint access y todo lo que tiene que ver con el blog word vas a poder abrir o hacer documentos totalmente nuevos o dedicarlas a que te hayan enviado por ejemplo por tu tarea o trabajo vas a poderlo hacerlo aquí lo cual hace que se llama sea para hacerlo una balanza de que no vas a pagar nada y lo vas a tener todo si haces tareas y también investigas oa quizás ves vídeo otra cosa buena que trae el sistema es que trae un buen navegador que es falso que cabe destacar de sistema de navegador para que decirlo es bastante bueno estable fluido tiene muchos filtros de seguridad lo cual hace que el sistema englobe cierta seguridad por parte al usuario porque a veces tenemos computadoras antiguas de computadoras antiguas se quedan por activaciones de seguridad por las acciones de software y todas las aplicaciones como por ejemplo chrome no funciona en este sistema porque porque al no tener un sistema muy seguro de dar soporte a estos sistemas y ese sistema también está blindada computadoras antiguas que también tienen obsolescencia programada y hace que ese sistema de una segunda vida computadoras antiguas o simplemente andas buscando un sistema que sea más adaptativo que busque lo que aunque busque eso que encuentres hemos dicho aquí lo que no tienes en otros sistemas como por ejemplo puede ser windows si windows tiene un fuerte de que tiene muy de mucho desarrollo y muchas otras cosas que quizás en linux no la vas a encontrar tan fácil hablando de esto bueno ha hablado bastante cosas buenas sobre el sistema pero cuáles son los requisitos del sistema porque eso es antes está los requisitos del sistema son simplemente tener dos y que va a serán un prestador de 34 y 4 bits con un giga eres de 1.5 como para poder el tema andar de una manera fluida y que los programas que trae que se llama no se traben porque el sistema trae unas cuantas aplicaciones que vienen predeterminadas como es el sistema automática si si quieres no lo hacen sin talas pero si quieres hacerlo y tener una buena estabilidad bueno con estos requisitos vamos a poder funcionar hacer tareas ver vídeos el tipo de cosas bueno gracias por el vídeo su estima cero like compartan